Pequeña Bullpid Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpid se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron Meneando sus colitas Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla de nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla de nueve días Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Y estando abajo Y estando a la mitad del camino No, no estaba ni arriba ni abajo Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Ahora dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Ahora ningún boteo verde es calgando en la pared Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Está despejado Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, el derrio El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el derrio El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y su esposa La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó en macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Sabía como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Campana ding dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó a una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana ding dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó a una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Tres, cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos, uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada Sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Donde estaba más Book Donde estaba más ranas Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Me duele mucho, uu, 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 me lastimé la rodilla, ¡auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, abra una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, buu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, 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 ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, uuuh. Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, buu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la. Apresúrense todos, iremos a un divertido paseo, es hora de otra aventura. Todos abróchense los cinturones, las ruedas van a girar. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Vamos a jugar. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh, yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. Muy bien, mi turno. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. ¡Mmm, déjame ver! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía patos Ey, ey, oh Los patos bebean en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh, las ovejas vivían en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen Viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh, vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Jicoridicoridoc ¡Jicoridicoridoc! Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡No! ¡Gracias por ver! 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 Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu rueda es flora por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Quiquiriquí Quiquiriquí Quiquiriquí, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriquí, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriquí, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Quiquiriquí Quiquiriquí, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Quiquiriquí, ella qué va a hacer Quiquiriquí, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Quiquiriquí, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriquí, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Quiquiriquí Quiquiriquí, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Alrededor del arbusto de moras